El machista El machista El machista Osea Lástima que usted vaya Estelita Yo le di a Estela que me acabara Porque no me gusta a las mujeres Yo le voy a cuadrar Te come la cuadra Y mira que ya esta bien redondo Entonces Tico Digo este Sugar y Kevin Chistín también Y al chico que le va a dar amor No es que aquí no es venganza Aquí no es cuestión De solo venganza Pero especialmente de ustedes Pero de ahí a todos pareja Ya me imagino que por quererme acabar Termina ella de cuadrada A ver Nayeli quien esta en tu mira Quien esta en tu mira Creo que no tengo porque Sin nombre Ya esta Ya esta Aparte de Henry A parte de Henry Que mas tenes en tu lista Yo todo Genial Apeño Tome de cuadro Tome de cuadro Tome de cuadro hija Sabes que no me descuadras jamas nunca que soy yo Yo no Vaya ve Joana A ver Joana 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 para que se recuerde vamos a ver ves si tu víctima tengo cuatro víctimas tengo al diablo tengo a tico y tengo a fe vamos a ver ¿quienes son tus víctimas aquí? o ya no está el enano que era tu víctima favorita chugas 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 vamos a ver tu víctima principal Diana mi víctima principal es el sapo el segundo chistín tercero el machista el cuarto 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 ajá vamos a ver tu lista el principal mío es el diablo y tengo cuatro más papi chugas hilo chistín y sapo hasta tienes la lista completa Alejandra tu víctima para empezar chugas 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 y el manager chugas 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 jenny tu víctima por eso va a ser el principal quiero ver el sapi Lástima que no haga el viejo cochino de Pululo hay otro mi marido, mi amante Mona, no siga la luz, no siga la luz, quiénes son sus víctimas su víctima su víctima su víctima americana el mismo que dijo la vieja, Henry, Gilo, Tichino por machista no te quiero a una mujer por machista por machista ah Julio con Cigar es el principal Suga 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 y por qué, por qué ¿por qué? porque es que vaya, aquí incluye, incluye dos va para él es por machista y por marica Pero yo nunca he visto un marica machista hasta que conocí a Chugar. Lo que pasa es que quiere tapar lo que es con algo que no es. Ahora le pregunto a Chugar, papi, ya vio que todos lo queremos. Ahora, ¿quién va a estar descuadrado? Así va a dar. Yo sé con qué se les puede. Los salvados que nadie lo mencionó. Chele, Kevin. Qué raro que nadie menciona Kevin. A la, a la, a la, a la, a la, a la estela. Sí, varios le mencionaron a payaso. Todamente. Hasta mí ahí pedo. El pilista es iba a poco. Sí, es que se nos hacía más. Yo sí me lo acabo. Julio que se volviera. Ajá, Julio. Y qué se hizo Julio? No. ¿Se lo hacía? Olvamos. Veamos. Por eso, vaya, ya va. Ahorita, ahorita. Ahorita Chuga es el centro, el principal de toda la mujer. para allá chocó con hacer las cosas bien para 13 papel chivo vaya de molesterla por ser la única mujer que el día primero todavía no por uno la segunda mujer la segunda mujer de esta chuga después de chugar llevamos los hombres después de chugar van los maricones el gordito menos loquísimo como no están le va a tocar a la helia sí, sí, es bien, bien, bien amarconado bien sensible como que fuera chica es el último en abril faltan dos faltan dos faltan dos faltan dos agarrar el gordo me lo corta y la vez se caerá el de julio el último en abril la zapa de guanta me tocó vaya, ajá entonces vamos a empezar estelita estelita quiero ver quiero ver y quiero ver anotando yo aquí lo voy a poner aquí con un pavo de pollo, carne y camarones no, ese es el que hizo la viana pero si es mi platillo favorito así que tiene que darle bueno estela con pavo dale no, me, mixto ¡Ay, Dios mío! ¡No, me he cerrado! ¡No, las niñas sí lo dicen, pero no le dan buenas nada! ¡Henry! ¡Lumé! ¿De mi pronunciarlo? ¡Lumé! ¡Lumé! ¡Otra caca de paloma! ¡Yo no lo hice! ¡No, la, la! ¡No! Un poco es muy difícil ¡No, hombre! Eso solo la salsa lo hacen a ser ¡Lumé! 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 No, está chiché. Vamos a ver. Pollo y carne y teriyaki. Pollo, pollo, teriyaki. Pollo y carne y teriyaki. Niña, voy a cocinar niña. Chugui. César, los menjibas. Carne con vegetales y pollo. La chicle. A ver, sapo. No, me el arroz mixto. Dame, está fácil. La chicle. Chicle. No, me olvides poner brócolis, carne con vegetales y pollo. Carne en brocoli. Sushi de plátano y camarón. Sushi de plátano y camarón. Estoy en Jenny. Estoy en Jenny. Pei. Un rollado de pollo ese con lechuga. Ah, qué chicle. ¿Qué es esto? pero te lo vamos a calificar vamos a ver el papel a julio vayan entonces entonces escúchenme bien son las 11 y 50 de la mañana las compras las vamos a hacer ahora mismo así que mientras almuerzan pueden estar buscando su receta pero aquí en esta caja también tenemos los preparados las salsas y muchas cosas que nos trajo de visita que nos va a servir así que escuchen pues hombres y mujeres escuchen que después no entienden y van a hacer una locura de compras en esta choco entonces aquí tienen un montón de preparativos de las cosas que nos trajo de visita que nos mandó ok tienen que ver lo que hay para ver lo que van a comprar si ya hay no vayan a comprar nada de esto el que compre algo que ya haya que lo va a pagar ok así que vean las salsas que hay escojan no escojan sino que vean y tomen en cuenta lo que ya tienen y lo que no fue entonces si lo compran entendieron vaya entonces vean bien todo si es posible sabe que le una mesita por ahí vean todo si no va a tener que que te tocó que te tocó que a un tipo de ocupar de esa me voy a preocupar el chile voy a ocupar muchas cosas de estas que no sólo porque la receta no dice pero si le puede poner a preso de todo el trabajo y obviamente para el sabor ah y esto es algo aunque vean bien lo que hay un vídeo de los que ocupa a esas primero los pasos son ver los vídeos de los tutoriales de los que encontrar o si les sirve dan los vídeos de la bicha para que dice entonces tiene no pero la diferencia es que hubo para hacer tu propia salsa esto lo vamos a ocupar nosotros ahora en chiquen esto no va a ocupar salsa de éstas sino que va a ser tu propia salva ya trampa ya trampa porque porque la bicha es a dónde hacer sí claro la diferencia es que voy a ser un experto en el orange ok así que hacer de propias salsa pero mírame la angie usó de éste no de aquel ajá si lo vas a hacer igual es que prácticamente a la neta esto lo que le ponemos más y por eso lo hace vos propios entonces vean los vídeos vean lo que hay aquí y nos vamos a la 1 30 a hacer las compras y después de eso hasta bien dejar acá y acabar y aparte de eso o sea después de eso tienen que tenemos que ir a un supermercado si tienen que llevar su lista de lo que va a ocupar pero si alguien va a ocupar por ejemplo pollo aquí hay pollo pollo aquí hay pechuga carne también hay camarones también hay camarones y después sí y el supermercado no importa que mañana que tenemos aquí a las 5 de la mañana a ver lo que van a necesitar después vienen a ver lo que ya está y luego a ver tutoriales y todo el camino pueden seguir viendo tutoriales está concentrado ahí con audífonos y vayan aprendiendo son los hilos el grupo que nos centramos a las 5 de la mañana y la que nos va a acabar va a acabar para entrar ya saben